¿Qué tal amigos? Buenos días. Pues este es el primer programa de Destino 2014. Y bueno, pues tengo el gusto de empezar este año con mi amigo y compañero Rodolfo Rivera Pacheco. ¿Cómo estás? Enrique, muy bien. Felicidades. ¿Cómo? ¿Cómo pinta el año? Bueno, pues los buenos deseos son obligatorios para toda la población, pero desgraciadamente mi visión es que será un año complicado desde el punto de vista económico para el país, pero más que para el país, para la población, porque nos tendremos que enfrentar a una estrategia hacendaria, una política fiscal muy dura para todos los mexicanos. La idea es que nadie se escape ya de pagar impuestos, lo cual me parece algo muy positivo, muy loable, ¿no? Que un gobierno en un país determinado implemente medidas inteligentes y hasta drásticas para que todos paguemos impuestos. Lo único malo es que en nuestro país yo haría dos observaciones. Una, que desgraciadamente nos cargan la mano a los mismos que siempre hemos venido pagando impuestos. Seamos cautivos. Que es exactamente esta sufrida clase media a la que pertenecemos todos nosotros y que, pues desde luego, la cuesta de enero será una cuesta doblemente dura por los pagos que de por sí hace toda la población y además porque, pues, todos ahora tenemos que entrar en, pues, la estrategia esta de pagar impuestos. Y dos, que en cualquier país occidental, democrático, con buenos estándares de desarrollo, pues, sí, pagar impuestos es un compromiso, pero la población lo hace porque, pues, goza de unas muy buenas carreteras, unos muy buenos hospitales, una policía capacitada, niveles de seguridad bastante aceptables, cosa que en nuestro país no sucede. Muchos decimos, bueno, pagar impuestos, claro, lo haría yo con gusto, si viera yo buenos servicios, si viera yo muy buen desarrollo en infraestructura, en puertos, en aeropuertos, etcétera, etcétera. Y lo que vemos en nuestro país, desgraciadamente, es que la clase política, pues, muchos de los recursos públicos se lo gastan en corruptelas, ¿no? Entonces, ¿por qué me obligan a mí a pagar tantos impuestos? Y es muy dura la política fiscal para el ciudadano, mientras que los políticos, no digo todos, por supuesto, no es una generalización absurda, pero sí, muchos, lo que hemos visto de ellos es que se roban el dinero del erario. Bueno, el SAT ha publicado nombres de los morosos. Así es. De los que no han pagado. Y la gente exige que publique también los nombres, compañías, negocios, que fueron perdonados. Así es. Entonces, digo, para que se apareguen, ¿no? Pues sí, desde luego, y también a mí me encantaría ver en esa lista a políticos que evidentemente sí tuvieron o amasaron fortunas bastante considerables al amparo de sus cargos públicos. Y sin embargo, no hay ninguno. Los mexicanos, la burra no era arisca, ¿no? Nos hicieron a palos. No desconfiaríamos de los políticos si no viéramos pues esos niveles de corrupción que han existido a nivel federal de gobiernos priistas y también panistas, ¿eh? Porque en el gobierno federal panista que acaba de terminar también nos hemos enterado de actos de corrupción. Entonces, ese es el pequeño dejo de coraje que nos queda a muchos. ¿No está bien pagar impuestos? Pues sí, hay que pagar todos para que se desarrolle un país. Pero que los políticos verdaderamente ya cumplan con su función y no se aprovechen del dinero que lo tienen ahí y que siempre hay estrategias para ver cómo lo sacan ilegalmente, ¿no? El presidente Enrique Peña Nieto pues se echó un tiro. Vamos a ver el resultado, pero de entrada se echó un tiro realmente de mucho riesgo y venciendo pues un montón de problemas y doblando oposiciones pues para sacar adelante todas las reformas que planteó que para mí eran demasiadas para echárselas de un solo tiro, ¿no? Pero yo siento, pienso, que quiero pensar bien del presidente. No, 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 no pongo en tela de duda su buena intención. Bueno, quiero estar seguro de que tenemos un presidente que de verdad le va a echar ganas. Yo creo que debemos esperar, esperar los voltados. Así es, así es. La historia finalmente juzgará a Enrique Peña Nieto como a todos los presidentes de la República. Exacto. Ahora, tú que eres un encuestador y que además eres muy bueno. Gracias. Profesionalmente lo has probado. La gente con la que tú hablas, hablas con todos los sectores, ¿verdad? Absolutamente. Con todos. ¿En qué sectores están interesados y quieren saber de qué se tratan las reformas? ¿En qué sectores no les interesa? ¿Y en qué sectores? Pues es tal la pobreza que no saben ni lo que pasó antes ni lo que está pasando ahora. Así es. Bueno, pues bien lo dijo usted, ¿no? Los sectores más pobres de este país, las clases más bajas, desde luego no están enterados de los pormenores de las reformas. La reforma energética no la entienden bien. También lo que se posicionó fue el discurso, paradójicamente, de Andrés Manuel López Obrador, de que Pemex se privatizó. Eso es quizás lo que más entienden las clases populares, pero no los pormenores de la inversión y de esta participación privada en las inversiones, etcétera, etcétera. Eso obviamente no. La reforma educativa le quedó a la gente de que ahora sí ya se va a evaluar a los maestros. Es en la que menos oposición hay por parte de la población, la que más aprueba en la reforma educativa, porque piensan que va a haber un mejor servicio para sus hijos, ¿no? La reforma fiscal no la termina de entender mucha gente. Lo único que entendemos, el grueso de la población, es que aumentaron los impuestos. Ese fue el discurso que se posicionó. Y de, por ejemplo, las otras reformas que sí sacó adelante el presidente, como la política electoral o la de telecomunicaciones, esa la gente no la ha terminado de entender. Lo máximo que se enteró, de acuerdo a las últimas que hicimos a finales del año pasado, en Puebla y en Veracruz, encuestas me refiero, es que ya se va a permitir la reelección de diputados y de alcaldes y que va a haber un poquito, se enteró la gente, que va a haber un nuevo organismo nacional electoral. Pero de ahí en fuera, escasa información, don Enrique. Yo creo que por eso también el gobierno de la república ha cambiado la estrategia de comunicación. Yo ya veo muchos más spots de la reforma. Tratamos de explicar. Así es. Vamos a ver los mensajes y regresamos, Rodolfo. Sí, don Enrique. ¡Gracias! ¡Gracias!